Bendicenme mis hermanos, antes de comenzar quiero agradecerle a las personas que han estado viendo los videos estamos tratando de retomar este canal y tratando de llevar una voz en arroya bichuela como decimos en Puerto Rico es una voz que es con un lenguaje que se puede entender, es una cosa que podemos comprender no necesitamos ser doctores en teología para poder entender lo que hablamos aquí así que si tú encuentras algún tipo de provecho dentro del contenido de este canal te pedimos que nos des un like, que te suscribas al canal y que le des la campanita para las notificaciones así en el futuro pues cada vez que tengamos un video nuevo tú vas a ser notificado el día de hoy queremos hablar sobre el amor y seguramente usted ha escuchado o ha visto alguna imagen que dice amor es amor y lo dicen para poder justificar por ejemplo las relaciones entre dos hombres o entre dos mujeres dicen el amor es amor y entonces ¿por qué hay que ponerle trabas al amor? ¿por qué hay que coartar el amor? y en realidad parece como si fuera algo digno de alabanza el decir una cosa con la otra pero el día de hoy yo quiero que hablemos de que el amor no es amor es que no todo, no cualquier cosa se le puede llamar amor nosotros somos creyentes cristianos, los cristianos creemos de esta manera nosotros creemos que la palabra de Dios es la regla infalible de fe y de conducta yo quiero leer en el primer romano capítulo 13 de una en adelante vamos a leer esto rapidito porque la Biblia nos da una lista bien interesante ese capítulo completo 13 de 1 Corintios nos enseña cómo es el amor, cómo se comporta el amor y qué es lo que efectúa en nosotros dice si yo hablaré lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor he llegado a ser como metal que resuena a símbolo que retiñe y si tuviera el don de profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas pero no tengo amor, soy nada y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado pero no tengo amor, de nada me sirve los primeros versos, los primeros tres versos de ese capítulo nos está diciendo la importancia del amor en la vida de la persona que lo posee que lo tiene, que lo tiene porque el amor nosotros contendemos de que no es un sentimiento no es una mera emoción el amor es algo más el amor es un ejercicio una cosa es estar enamorado otra cosa es tener amor y lo primero que nos dice la palabra es que el amor es tan importante que nosotros no importa si tú dieras tu cuerpo para ser quemado si tú dieras todos tus bienes y los vendieras para a los pobres si tú tuvieras una relación con Dios tan y tan grande que tú fueras capaz hasta de hablar con los ángeles pero si no tienes amor eres absolutamente nada porque esa es la valía que el amor le otorga a tu persona o sea, el amor no es cualquier sentimiento porque no todos los sentimientos otorgan este tipo de valía a la persona que lo posee no es por casualidad que la Biblia dice Dios es amor y es ese amor cuando es el amor de verdad que no es un mero sentimiento que vemos entonces que el ser humano tiene una valía porque simplemente ama no eres nada si no tienes amor de acuerdo a como dice la Biblia del verso 4 en adelante el apóstol sigue hablando de una manera distinta sobre el amor él dice el amor es paciente empieza a darnos las características del amor entonces cuando nos dan las características del amor nota que lo que nos está diciendo el apóstol es que hay un código de ética por el que el mismo amor se ríe ¿entiendes? hay un código de ética hay un estándar moral por el que el amor y el que dice tener amor debe regirse el amor es paciente el amor no es apresurado el amor es buena gente el amor es bondadoso el amor no tiene envidia usted ve el que tiene amor debe tener esta característica porque de lo contrario eso que tú dices sentir no es amor el amor no es astancioso el amor no es arrogante el amor no se porta indecorosamente no busca lo suyo no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido no se regocija de la injusticia sino que se alegra de la verdad eso a mí me parece bien interesante en que el amor se alegra se regocia cuando triunfa la verdad y cuando estamos viendo que en este tiempo nos quieren decir a mí que nos quieren decir a nosotros que el amor que siente un hombre por otro hombre es tan válido como el que siente un hombre por una mujer en asuntos románticos en asuntos románticos y cuando me dicen a mí que una mujer que por amor a las personas transgénero yo tengo que odiar el hecho de que nacieron hombres y que ahora quieren ser mujeres eso obviamente no es verdad pero por amor me están diciendo que yo tengo que aceptarlo y eso violenta el concepto mismo de lo que es el amor y sigue diciendo que en parte conocemos y en parte profetizamos pero el punto que yo quería traer era la valía que le da al ser humano el amor y el estándar moral por el que se rige el amor el amor no es un sentimiento con cualquiera el apóstol Pablo dice mira yo quiero que ustedes sientan amor pero es un amor que tiene que tener conocimiento si el amor es amor y vamos a tener que permitir cualquier relación porque el amor es amor que va a pasar cuando un padre y una hija supongamos un padre que tiene que se yo 50 años tiene una hija que tiene 17 o 18 o 19 años supongamos que es mayor de edad tiene 25 años y esos dos se quieran casar porque se aman también lo permitiremos y los doyos con el padre Gracias por ver el video. 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 Que todas las relaciones que se basen en el amor, en el amor de acuerdo a como ellos lo conciben, que son normales y que son permisibles. Entonces, nosotros como cristianos entendemos que no, porque el amor no es un mero sentimiento. El amor le da una valida al ser humano porque contiene el amor en sí mismo. Un estándar moral que es lo que hace que sea tan valioso. Si el amor no se regocija de la verdad, si el amor no le importa la verdad, entonces le daría lo mismo al amor si fuéramos a personificarlo, que eso fue lo que hizo el apóstol en la Biblia. Si vamos a personificar el amor como lo hizo él, si una persona porque supuestamente ama, va a dejar pasar el hecho de que lo que se está viviendo es una mentira, que no es cierto, que es imposible. Entonces, entonces, ¿cómo puede ser eso amor? La gente lo que pasa es que han confundido lo que es amor con deseo, con lujuria, con pasión. Y han dejado que sea el corazón el que dicte cuál es la manera de proceder. La Biblia a nosotros nos enseña que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Así que nosotros no podemos dejarnos llevar por el corazón. Y como no nos podemos dejar llevar por el corazón, ese sentimiento, sentimiento que supuestamente es el amor, tampoco puede ser guiado por emociones. Porque el corazón, perdón, el amor no es una emoción. El amor es mucho más que una emoción. Así que cuando te vengan a decir amor es amor, ya tú sabes la respuesta. Si amor es amor, pues entonces debe ser amor para un padre con una hija, una hija con su madre o con su padre, porque ahora no hay distinción entre unos y otros. Que se yo, si tú vas a poner una manera tan amplia el significado de amor, entonces ¿cuál es el límite? La Biblia nos deja a nosotros cuáles son los límites. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor tiene un ser de estándar, un estándar por el cual se rige. Y cualquier cosa que se salga de ese estándar no es amor. Así que si un hombre y un hombre se casan y la única razón por la que ellos dicen que se aman y quieren que se les den derechos, es porque quieren un derecho para ellos mismos y si ellos quieren por amor, quieren adoptar niños, escúchame, el amor no busca lo suyo propio, el amor busca el bienestar de ese niño. Es lo mejor para ese niño que esté en una casa donde hay dos padres o dos madres, o es mejor para ese niño que crezca en una casa donde hay un padre y una madre. Así que este es el video del día de hoy, quiero que piensen eso, eso de que amor es amor es una falacia, eso de que amor es amor abre las puertas a la pedofilia, al incesto. Y el problema y la razón por la que yo traigo este tipo de videos es porque yo veo cristianos que siguen con esto como si eso fuera verdad. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos y la iglesia necesita ponerse las botas de batalla, necesita ponerse el uniforme y los pantalones largos, porque llegó el momento en que, y va a llegar el momento en que solamente el que es verdaderamente cristiano lo dirá. Así que este es el video de hoy, ahí te la dejo para que lo pienses. ¡Gracias!